Con ADEON venimos trabajando sobre el tema de presupuestación, hemos planteado, se nos ha planteado ADEON y Intendencia para bajar el tema de los años de presupuestación, que un funcionario ya que tenga 5 años de entidad pueda ser presupuestado dentro de la Intendencia. Y bueno, recién estamos empezando a conversar, a tratar el tema, pero es algo muy positivo porque es algo positivo para el funcionario. Lo que te asegura la presupuestación es justamente la estabilidad laboral. Digo, igual dentro de esta administración, el que trabaja, el que cumple, el que rinde, si no presupuestado, no tiene problema. Siempre digo que la estabilidad laboral está en cada funcionario, en mantenerse, en trabajar, en cumplir. Y bueno, si cumple y hace las cosas, no va a tener problema, tiene estabilidad. Claro que la presupuestación, como te dije, la asegura la estabilidad laboral. Actualmente, ¿cuál es el plazo que se requiere para presupuestarse? Hoy en día las presupuestaciones son de funcionarios que tienen más de 10 años dentro de la Intendencia. Estamos hablando por antiguas, hay gente que se ha presupuestado con 15 y 6 años. Y por eso te digo que sería algo muy importante porque el funcionario de los 5 años quedaría presupuestado. Es un tema que estamos en estudio con ADEOM, un tema que va a llevar su tiempo porque hoy se están jubilando funcionarios de la Intendencia. Hay que ver las vacantes que queda para poder empezar a presupuestar. La idea de Recursos Humanos es empezar a capacitar en diferentes áreas a los funcionarios municipales. Primero, porque nos parece que todos los días hay desafíos nuevos, tanto a nivel de soporte informático, atención al público, la parte administrativa. Y bueno, tenemos que estar a la altura para poder brindar un mejor servicio. Y bueno, ahora estamos viendo algunos cursos de capacitación en parte administrativa para empezar a alargar a los funcionarios. ¿Con cuántos funcionarios hoy cuenta la Intendencia de Cerro? Andamos con 1.200 funcionarios. Como todos sabemos, creo que la plantilla es una plantilla que está bien, con 1.200 funcionarios. Tenemos muchas fuentes de trabajo. Cuando hablo de trabajo tenemos muchas fuentes de obra. Como todos sabemos, Cerro Largo es un departamento que viene haciendo muchas obras. Y bueno, creo que con 1.200 funcionarios estamos bien.